Así que nada, segunda noche en este hotel y cuarta en Samarkanda. Este hotel, que no sé si lo dije ayer, creo que sí, que es nuevo a estrenar. O sea, está sin abrir, está cerrado. Entonces yo no tengo pasaporte, no puedo quedarme en ningún otro hotel. Me tengo que quedar en aquel. Los chicos son muy majos y como no tienen sitio, me mandan a este, que es un colega, que todavía no lo ha abierto, y puedo dormir aquí. Esto es surrealista, pero esto es mucho peor que eso, porque encima me tienen alimentado. Porque a mí no me queda dinero utbeco y yo no puedo ir a cambiar dinero porque no tengo pasaporte y el cajero no funciona. Entonces los chicos me traen de comer, me traen agua. Me río, pero no me río. O sea, hasta que no salga del país no me voy a reír. Es gracioso, pero no me hago, o sea. En fin, me voy a dormir, que yo creo que en el cansacio me entra la risa floja. Hasta mañana. Gracias. ¡Gracias! Nuevo capítulo, un poco rarete porque si bien empieza en Samarkandha, arranca en Jiva, unas horas atrás. Son las 11 de la mañana, hace 38 grados, estoy en Jiva y quiero llegar hoy a Samarkandha, que son 700 kilómetros. Estas va a ser un día bastante duro, duro entre comillas, porque estoy aquí porque me da la gana y porque montar en moto es lo que más me gusta en el mundo. Pero duro porque hace 38 grados, porque hay muchos agujeros en la carretera y por eso muchos kilómetros. ¡Vámonos! Carretera muy intensa, muy peligrosa. Vengo todo el rato acordándome de Corina. Corín, más bien. En fin, si os acordáis, en el capítulo anterior entré en Uzbekistán con un cierto temor porque están prohibidos los drones. Me he hecho un poco de caquita porque me han preguntado por la cosa que vuela. Y cruzando todo el desierto dupeco me encontré con dos grandes personajes. Por un lado la motera australiana Amy y por otro lado Corín, ciclista francesa recién jubilada que llevaba esta bicicleta con unos paneles solares que daban asistencia eléctrica a la bicicleta. El caso es que Corín venía detrás de mí y iba a atravesar por los mismos sitios por los que yo estaba atravesando. Bueno, es que no sé cuántos kilómetros son, pero 300 y pico o igual 400 casi de desierto. O sea, Corina hace 180 kilómetros diarios y todo le va bien mínimo dos días. Primero es una recta, no ha bajado de 40 grados el termómetro. Y segundo, ha habido ratos de mucho viento y ha habido momentos que la moto estaba tomada. Imagínate con el remolque ese que se mueve. O sea, no lo va a disfrutar desde luego, lo va a sufrir. Y después me quedan 200 y pico hasta Samarkand. Son las seis y media, quedan 220 kilómetros a Samarkand. No es muy inteligente llegar hasta Samarkand hoy. Por eso probablemente lo haga. Se nos va a hacer de noche seguro, segurísimo. Pero ya no hay vuelta atrás. He quedado con el oyente. Colega en Samarkand que me ha reservado hotel. Quedan 90 kilómetros y son las 8 de la tarde. Ya se va del todo la luz. Esto es una autopista, se supone, pero tiene muchos agujeros. Y luego tiene, por supuesto, gente cruzando. Algún vehículo que viene en dirección contraria. Gente que no se mueve de la izquierda y te obliga a ir por la derecha. ¡Ah, qué sudoroso! ¡Eh, ya me imagino ya! ¡Qué alegría! Este encuentro más mítico, ¿no? ¡Hostias! ¡Samarkand, coño! ¡Samarkand con jamón y cerveza, eh! ¡Pata negra! Sí. Además hay una historia con esto de jamón. Ah, que también hay chorizo. Chorizo y lomo mucho. ¿Pero os podéis creer que esto es normal? Bueno, estoy llamando a la embajada española en Moscú porque tengo problemas de nuevo con el visado de Uzbekistán. Yo tengo un visado que vencía, como bien sabéis, porque yo cuento todo, vencía un día antes de entrar. ¿Y qué ha pasado? Pues que esta mañana he visto el pasaporte y mi visa expira, la entrada a Uzbekistán expira, no sé si hoy o mañana. Pero vencía la entrada, es decir, una vez entrabas me daban dos meses para entrar, desde el 3 de junio hasta el 3 de agosto. Yo entré el 2 de agosto. Creo que son las 8 y 20 de la tarde y he llegado a la frontera. Estoy ya esperando para salir de Kazajastán y entrar en Uzbekistán. Y a partir de ahí empezaron a contar 30 días. Bueno, eso según mi cuenta y la de la embajada en España, la embajada de Uzbekistán en España. Entré en Uzbekistán, como dice el sello, el día 2. Y la visa vencía el día 3. Yo tenía clarinete, clarinete, que lo que vencía era la entrada. Y a partir de ahí tenía 30 días para estar. Pero sí que es cierto que a los funcionarios les costó muchísimo dejarme pasar. Se pasaron el pasaporte entre varios. Y al final decidieron que sí, que me dejaban pasar. Y no me dijeron ni mu. Ayer el del hotel se mosqueó al ver que ponía que estaba vencida. Porque estaba vencida la entrada, pero no la visa se supone. Y llamó a la policía. Y ahora ya salía muy gorda porque la policía ya dice que está totalmente vencida la visa. Y que está ilegal. Y que tengo que ir a... Tengo que escribir una carta a juzgado para pedir clemencia o algo así. Y aquí estoy. Entonces estoy aquí llamando a la embajada. Totalmente no estoy solo. Estoy acompañado del hoy en este momento. Hola. ¿Cuánto lleváis de viaje? Dos meses. Yo soy de Huesca. He vivido 13 años en Brasil. Soy de Brasil. De Natal. Una playa en el nordeste. ¿Y a dónde os dirigís? Tenemos una ruta un poco planificada, pero vamos un poco a tu estilo. No lo sabemos, ¿no? La idea es dar la vuelta al mundo. Ya, hemos salido con muchísima ilusión, muchas ganas. Yo este proyecto lo tenía en mente desde pequeño. Muy pequeño. Se lo decía a mi madre. Mi madre se reía. Ahora no lo puede ver, pero bueno. Hablo todos los días con mi madre. Aunque esté en Brasil, pero todos los días estoy hablando con ella. Porque se preocupa mucho. Habla más ahora que cuando estábamos en Huesca. Igualmente. Que vaya bonito. Tú también. ¿Dos? En Brasil son dos. Mucha, mucha, mucha suerte. Charlie, serio. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo me quedo hasta solucionar el problema de la visa. de momento en el estado con la embajada rusa la embajada española está en rusia hola buenos días qué tal mire mi nombre es carlos garcía estoy en este momento en samarkanda en uzbekistán y en esas en esas estoy en este momento en un hotel que no me dejan salir del país y dicen que tengo que ir al juzgado y no sé qué pues es que no lo van a dejar salir del país hasta que no regrese esta situación si las autoridades le dicen que está caducado está caducado y tanto en rusia como en muchos de los países del antiguo soviética sigue vigente la normativa digamos soviética según la cual una vez finalizado el plazo de vigencia de un pisado no se puede salir del país entonces tiene usted que dirigirse efectivamente a la comisaría de migración que parece que ya se ha dirigido tiene que la comisaría de migración le abrirá un expediente que se acabará en manos del juez el juez emitirá una resolución y en parte de esta resolución posiblemente la expulsión del país y le encontrarán una multa administración más allá de eso nosotros no lo podemos ayudar nada más ayer mira después de hablar con la embajada española en rusia con la embajada en uzbekistán de uzbekistán en madrid es todo un absoluto despropósito es en la embajada de uzbekistán en españa en madrid dicen que no tengo razón no tenían razón ellos es decir estoy ilegal en uzbekistán el visado de uzbekistán te da es bueno es diferente nunca había visto un igual lo que dice el visado de uzbekistán es que tienes 30 días para estar en el país y que los tienes que gastar en este plazo comprendido entre estas dos fechas es decir dos meses y nunca pasarte al final de todos aprende y yo soy un desastre de que nunca miro nada y con los visados no se juega es absurdo que ayer estuve mucho rato en la policía pablo mi amigo pablo me puso en contacto con un guía turístico que se llama rasul que vive aquí y que habla español perfecto entonces vino y me hizo de intérprete entonces yo hice una carta diciéndole lo que había pasado mi confusión que me habían dado el visado en españa diciéndome una cosa que no es o al menos yo lo entendía así que en la frontera pase el día antes de cumplirse el visado y nadie me dijo nada y que desde luego no era mi intención estar ilegal y que les pedía disculpas y blablabla este rasul lo tradujo a uzbeko y con eso nos fuimos al juzgado y tuve que hablar menos nada más divertidísimo porque el juez hablaba inglés entonces no necesité ni intermediarios hablé directamente con el juez le expliqué lo que había pasado y me dijo bueno pues te tengo que poner una multa primero me preguntó cuánto puedes pagar y yo le dije lo menos posible por favor mil dólares me dice el tío y me dice sonríe así mira hace así de 200 dólares como diciendo menos no te puedo pagar y le dije no por favor entonces actuó rasul el guía que le habló en uzbeko luego me dijo que lo que le ha dicho es que me estaba yendo a mongolia y que iba muy mal de pasta entonces se pusieron a hablar entre ellos y me dijo el día te proponen que te vayas gratis o sea no pagues nada pero se te prohíbe la entrada en un año a uvekistán y dije pues va a ser que sí que no me importa total corto voy a hacer equipaje de salida de uvekistán que es especial y nos vemos en tal y que tal está la fe no no estoy muy contento porque hace tres días tres o dos yo creo que hace tres días que me deportaron de uvekistán quizás dos noches eso seguro entonces pues llegué a tallikistán y nos parecerá una tontería pero estuve un poco agobiadete en las últimas horas es decir cuando corté la conexión fue por la noche al día siguiente por la mañana como muy temprano como a las ocho así me llamaron y la historia pues es que me estaba esperando un policía o sea el policía de siempre con otro policía el de siempre era simpatiquísimo y el nuevo tenía una cara de chungo sobre todo tenía cara de corrupto entonces ya empecé a darle vueltas a ver qué pasaba yo iba muy acongojado con jota porque llevaba el drone y esa era mi única preocupación porque yo ya había estado en el juicio ya se había resuelto y ya simplemente me tenían que deportar el caso es que llegamos a la frontera con estos dos tipos el malo afortunadamente se quedó en el coche y el bueno que era muy simpático me acompañó hasta migración con todos los papeles del juzgado me sellaron la salida y ya me quedé solo en aduanas y en no me registraron absolutamente nada ni me preguntaron nada y salí y os juro que una sensación de libertad de cómo debe ser de verdad está sin libertad a la gente que está sin libertad las primeras tomas de justo cuando crucé la frontera y ya estaba en tallikistán que las hice con el móvil las he perdido porque días después perdí el móvil y nada más que estoy muy contento hemos salido a iros una nueva sobre todo con todo íntegro me voy a poner a preparar lo que viene a partir de ahora que es lo que es lo más lo más lo más es el highlight del viaje efectivamente vamos a entrar en lo mejor del viaje empezando por la pamir en tallikistán que ya será el próximo capítulo y por fin nos despedimos de los berenjenales burocráticos que nos han traído por el camino de la amargura lo que no quiere decir que no se vayan a acabar los problemas porque el guionista no sé por qué no me ha dado ni tregua este viaje así que van a seguir pasando cosas de otro tipo y yo creo que audiovisualmente por lo menos más divertidas y muchas gracias a todos por estar ahí una semana más nos vemos la que viene a los patronos os veo pues el miércoles o el jueves como cada semana y ya sabéis nunca os pido que os suscribáis nunca y sobre todo nunca os pido que recomendéis el canal y los vídeos pues yo veré a primos a cuñados a sobrinos nos vemos prontito gracias por estar ahí sólo he parado una vez a grabar un poco y otra vez a hacer una toma de drone que ha salido carísima y tú te vas a ir por aquí por esta que pone bartán que no es ni una pista es un camino